Si las chicas son unas guarras, los chicos son unos cerdos. Pero no todos, ¿eh? Las niñas, las niñas bebidas son guarras, las niñas solo quieren seis alcotrogas y parras. Hay algunas que son maravillosas, otras pues claro, van a lo suyo. Niñas guarras, niñas guarras. Creemos que gran parte de la mayoría son, sí, son unas guarras. Somos unas guarras. Cuando tengo mil que son mejores, son mejores, son mejores. ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, demuestra. Somos mejores que tú, pero no quieres darte cuenta. Cuatro, los cinco competimos por el mejor puesto. Hechos, táctica, teoría y práctica. El rap es nuestro. El hip hop es una forma de vida. Mira, soy mejor que tú y lo sé, eso es de hace mucho rato. De aquí todos sabemos que tú, tío, te cargaste al pato. Chus también es como mi hermano. Estoy cada día con él. Él era un chico negro alto que le gustaba el baloncesto. Aguantando, chaval, ya ves, no tengo ningún miedo. La gente como tú, simplemente yo, los caco a pedos. Quiero ruido. Mira, si es fácil, cojo el flow y lo desbanco. Parece un preservativo de látex de color blanco. Va de chungo, es un negrata del gueto de Sarria. Y me viene de aquí, eh. Mira, tío, soy un negrata, sí. Y soy un b-boy. Ser negrata me encanta, tío. Yo lo siento, es lo que soy. He hecho el vuelo. A tontos como tú, los dejo por el suelo para que me comas la suela. Tu rap suena peor que los pedos de mi abuela. Seguro que sales de aquí y pillas. Con esas pintas pareces que hayas salido de ocho millas. Que estás en el rap por la pasta. Claro, solo te faltan las pipas y este gorro para ser un gangsta. A Basel le conocí, le conocí por internet a él. Él no era del barrio, pero era un chico que hacía rap a su bola. Entro con fases. Ese enano de mierda al cabrón lo dejo fundido en dos frases. No te compares, yo te desfumo yo. Antifexista tú, fúmate otro cogollo. Traigo las estructuras. Cuando yo rapeo se te pone la polla. Me toca contra el porta, no me importa. Para mí tu rima se me quedan cortas. Ya ves, tío, eres famoso por el tema de las zorras. Tío, cámbiate de gorra. Hostia puta, suerte cañonero. Ya ves, tío, no haces más que joder. Esta camiseta, tío, la llevabas ayer. ¡Ey, ey, 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 ey! Este tío solo se mete con mi ropa. Hijo de puta te encontrarás por ta hasta en la sopa. Y eso lo odias, carteles por todas partes. El hijo puta está improvisando con mi arte. Todos lo saben, te cambias de pantalón. Si agarras el micro, fijo que lo harás como un maricón. Si te faltan al respeto, pero ven que le echas un par de huevos, al menos, pues coño. Entonces ya te vas ganando el respeto poco a poco. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Tu fama sabes bien y todo el mundo que no te la mereces. Sí, porque tampoco eres tan bueno, hijo de puta. Yo lo soy simplemente porque me entreno. Vengo, el chaval me mira con ese puto objeto. Yo a ti le llamaría simplemente analfabeto. No puedes tener miedo porque si no estás vendido, digamos, estás... Entonces sí que pierdes el respeto de todos, así decirlo. Analfabeto es el Sevilla. Todos sabemos que este no también me la come y la polla me brilla. Y así lo dices. Mira, viene de rojo y en su cabeza rapada parece que tiene piojos. Tío, mírate las cejas. Este tío viene del gueto, deberías estar entre rejas. Mira, aquí estamos a lo casal. Yo tengo el EP y tú estás soñando con ser comercial. Todos los saben que la peña me grite. Es normal que todas las tías de aquí se exciten. Ya, y suena la base, que a ti te follaría hasta el más pequeñajo de aquí llamado Basel. Ya, tío. Espérate de aquí. Aquí es el portal único que hace ese llamar MC. Tío, ¿tus bandas? Mejor dicho, te las has comprado en un bareto de las Ramblas. El respeto se puede ganar de mil maneras. Tanto con palabras, con hechos, con lo que sea. Pero a mala se ha de llegar a las manos en esta cultura. Venga, ruido, un poco de ruido. Animal aquí. Mira, estamos en Barna, con calma. Lo voy a hacer así de guapo. Este es el nuevo Sergio Dalma. No te importa. Peña, aquí vuelve el mito. Yo tendré voz de niñato, pero este tiene voz de pito. Ya, ¿y dónde va con ese pelo de polla? Sabes que este nota al porta no se lo folla. Y Sergio Dalma, ¿qué te digo, tío? Rapeas demasiado rápido y yo de ti me lo tomaría con calma. Tengo estructuras múltiples, este MC. Me parece que tu novia carece de, yo qué sé, yo así de guapo la suelto. Pero tú jamás tocarás en la sala salamandra. Te recuerdo que era mi groupie, la Sandra. Ya ves, tío, lo ha sido guapo, perfecto. Mi novia era tu groupie hasta que te vio objeto en directo. Mira, lo suelto. Tú quieres fama, ¿con qué te nombre? Hijo de puta, dile a mi novia que te enseñe a ser un hombre. Venga, que la tuya no lo hace. Va, si quieres después del freestyle nos hacemos las paces. ¡Bravo! 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 Gracias.